Pues muy buenos días y vamos a tener la fortuna de acercarnos a otra de las grandes joyas del gracia. Cuando hablamos de los grandes maestros, de los que han influido más en el arte occidental y a través del arte occidental, en el arte mundial de la pintura, pues recordamos algunos nombres, por ejemplo, estamos hablando de la entrada ya al renacimiento. Y estamos hablando de finales del siglo XIII, principios del XIV, cuando vemos los frescos de la capilla de Giespiovenia, os acordáis, a principios del siglo XIV, 1302, 1304, 1305. Luego visteis que vimos un santo otro gran maestro, importantísimo, que es Masaccio. Os acordáis que ahí estuvimos viendo en la iglesia del Cármine, pues esos frescos, con las historias de San Pedro, por ejemplo, también, esa escena decisiva que está en la pintura. Cuando le preguntan a Jesús si él no paga impuestos, cuando él le dice a Pedro, dice a Pedro, los hijos de los reyes tienen que pagar, de todos modos, para que vete al lago, y ahí encontrarás un pez, abre la boca, lo encontrarás con la moneda, es de esas escenas, no sé si os acordáis, con esos rostros, con esos volúmenes plenos, con ese espacio ya muy bien logrado, otro grande, Masaccio. Un poquito antes de que muera Masaccio, aproximadamente del año 1415, va a nacer otro grande de la película, que es Piero de la Francesca, que nace en Sansepolcro. Estamos hablando de una villa que está entre el territorio de Florencia, el territorio de Rimini, la Umbria, unas zonas además que pasan, pasan también a los estados pontificios, que por tanto es un punto de contacto, de frontera, que va a recibir influencias florentinas, influencias umbras, influencias de ese gran centro cultural que es Primini, donde está el templo del Segimus Segismundo Manatesta, el templo manatestiano, presidencia inglesia. Se decía que Piero de la Francesca nace en 1415, cuando todavía está en su juventud más años, que ha nacido en torno a 1400, en una zona que no es propiamente el gran centro cultural del momento, que es Florencia, pero que está en relación con otros centros italianos que son también muy ricos, muy ricos en cultura, pero con sus peculiaridades. Piero de la Francesca no es un artista que empiece a trabajar jovencísimo. De hecho, tienen que pasar unos años para que le veamos aproximadamente en 1435, cuando tiene unos 20 años, aunque no sabemos con certeza, porque nos falta muchísima documentación cuando nació, algunos dicen que nació un poquito antes, en 1406, otros que nació en 1420, pero en ese arco de edades, cuando tiene unos 20-25 años, sabemos que está trabajando en Florencia, concretamente con Domenico Benetxiano. Se va a ir formando y él va a tener, eso sí, él va a coger las influencias de Masaccio, las proporciones clásicas, el conocimiento ya de la arquitectura clásica. Va a entrar en contacto con Brunelleschi. Brunelleschi es el inventor, se le tiene como el inventor de la perspectiva lineal, con un punto de fuga que te permite crear esa sensación de tridimensionalidad en una superficie bidimensional. Él va a conocer a Frangelico, también esa expresividad. Él va a estar, también, bueno, conociendo lo que se está haciendo en ese momento en Florencia. Él va a tener, también, unos grandes conocimientos de geometría, de la perspectiva. Va a conocer, también, a Paolo Uccello, con esos empleos de la luz, una luz que es, que genera luces y sombras. Bueno, todo ese momento espléndido, sin el cual luego no se podría entender a un Leonardo, a un Miguel Ángel, a un Rafael en la pintura. Y su obra va a estar repartida, va a estar repartida por toda Italia. Mucha se ha perdido. Por ejemplo, se ha perdido la que hizo para el Palacio Apostólico Vaticano. Es cierto que se ha perdido porque ahora mismo, cuando uno va a los museos vaticanos, una de las metas en los museos vaticanos son las estanzas de Rafael. A ver esas maravillas. Pues, debajo de esas pinturas de Rafael, había unos ciclos preciosos de Piero de la Francesca. Que se han perdido, porque se encargó al gran Rafael, claro. Son esos dilemas, pero bueno, se ha perdido bastante obra. Pero nos queda alguna obra extraordinaria. Para mí, la mejor es la que se encuentra en un pueblecito precioso, que es Arezzo. Que os sonará, quizá, por una película que ganó varios Oscars, que es La Vita e Bella. La Vida es Bella. La primera mitad de la película está rodada en Arezzo. No sé si os acordáis de esa película, las persecuciones de la bicicleta, María, pásame la llave, que cae la llave... Todos esos encuentros hasta que llevaba a los campos de exterminio. Ahí hay una iglesia que es de los franciscanos, la iglesia de San Francesco. Y en esa iglesia, en el altar mayor, en la capilla mayor, o el coro, la que está al fondo de esa iglesia, está representado un tema que es muy propio de los franciscanos. Que es la invención, la adoración de la Santa Cruz. ¿Por qué es un tema muy propio de los franciscanos? Porque los franciscanos, desde tiempos de San Francisco, desde muy pronto, la vinculación entre ellos y Tierra Santa es muy fuerte. Y, de hecho, todavía, por ejemplo, los sitios de Tierra Santa, los sitios del Santo Sepulcro, la Basílica de la Natividad, los Cafarnaún, Nazaret, están encomendadas a la custodia franciscana. Llevan allí más de 700 años, ellos en Tierra Santa, y tienen esa relación muy profunda. En torno a 1452, principios del siglo XV, se encomienda la realización de estos frescos. Y el gran protagonista es Piero de la Francesca. Y ahí va a ser una obra que va a ser también como un punto de referencia en la pintura. Una obra importantísima. Además, la iconografía también es una iconografía menos frecuente. Tenemos los ciclos del nacimiento, por ejemplo, la capilla de Giescroveni, toda la vida de Cristo, toda la infancia de Cristo, la vida de la Virgen, la vida de Cristo. Esto es una iconografía que encontramos en todas las iglesias. Pero un ciclo de la invención de la cruz es menos habitual. Aquí tenemos cuando entramos por la nave izquierda, y aquí cuando ya estamos de frente a la capilla mayor. Y entonces, bueno, podemos entrar, se puede entrar dentro y se puede ver esta obra cumbre de la pintura. Aquí ya estamos viendo una escena que seguro que la habéis visto y que es clave también. Y que es un Kairos, es un antes y un después. ¿Qué es esta escena de aquí? El sueño de Constantino. No es que Piero de la Francesca buscase hacer un trapantojo, que buscase como crear esa sensación fortísima de profundidad. Pero desde luego la sensación, es un engaño enorme esto, porque es que te da la sensación de profundidad real. Y luego aquí se emplea ya con un adelanto a los tiempos enorme la luz y la sombra. Fijaros, ¿no? Ya lo veremos luego con detalle, ¿no? Es una luz aérea que viene del cielo, ilumina, luego veremos que ilumina el rostro de Constantino. Aquí no lo vemos con detalle, pero ya estamos, ya que sí que se percibe, yo creo que vosotros percibís también esa sensación ilusoria de volumen que tiene esa escena. Y que hasta entonces no se habían hecho cosas así. Aparte ya veremos luego, ¿no? Un escorzo espectacular. Ya lo veremos luego, ¿eh? Y más cosas. El ciclo. Aquí más o menos se ve un poquito, ¿no? Lo que estábamos viendo antes. Veis que aquí tiene como tres niveles. Vamos a hacer un orden cronológico de las escenas. La escena cronológicamente más antigua está aquí, que es la muerte de Adán. Ya veremos por qué la relación entre la muerte de Adán con la cruz. La última de las escenas está enfrente. Esta es la adoración de la cruz. A Piero de la Francisca le interesa, por supuesto, representar el ciclo de la invención de la cruz, la historia de la cruz, pero de un modo artístico, de un modo estético, de un modo que dignifica al máximo también esta basílica y que cuente esa historia. Y entonces va enfrentando escenas que tienen unas formas compositivas similares. Aquí son solo paisajes, aquí hay arquitecturas, aquí vemos batallas, en este caso. Él está jugando con las composiciones formales, con la forma y, por supuesto, con el fondo, con el mensaje. Aquí vemos un grupo de personas con algunos desnudos, también un avance, una novedad en este arte, con figuras que están representadas de espalda, de perfil, de frente, con rostros que miran un sitio u otro, unos avances formales muy grandes, vamos a hablar de ello. Vemos también aquí otro grupo. Aquí hay una mujer que extiende sus brazos en actitud de dolor. Aquí no se aprecia muy bien, pero aquí hay una persona muerta y en un escorzo también importante. Y aquí veis también un gran paisaje, ¿no? Y aquí veis un árbol. Y aquí veis también dos personajes claves para entender también esta representación. Y veis que uno de ellos tiene alas. Aquí que pinta Adán con la invención de la cruz. Ya sabéis que es la fiesta de la invención de la cruz, es una fiesta que está recordando cuándo se recuperó la cruz del robo perpetrado por Cosroes, por un emperador persa, no cristiano, que la roba de Jerusalén. Y el emperador bizantino, en el siglo VII, poco antes de que lleguen los sucesores de Mahoma y conquisten Jerusalén, pues antes ya sabéis que llevaban tres siglos pegándose los romanos, el imperio romano de oriente con el imperio persa Sasanida. Y llega un momento en el siglo VII que están desgastados militarmente. Y a principio del siglo VII surge desde la península arábiga una figura importantísima que es Mahoma. Y sus sucesores muy rápidamente van a entrar con facilidad y van a conquistar mucha zona del imperio romano de oriente y van a conquistar muy rápidamente casi todo el imperio Sasanida, que están desfondados. Pero antes, pues en una de estas entradas de los persas, han entrado en la parte oriental del imperio, Heraclio luego vuelve, reconquístala, toma la cruz y la vuelve a llevar a Jerusalén. Y ahí es una fiesta de la recuperación de la cruz, la invención de la cruz, no es que se invente, sino la recuperación de la cruz que se vuelva a llevar al santo sepulcro. ¿Qué pinta esta escena? Pues esta escena tiene que ver con esas tradiciones que tenía tanta importancia la cruz en el mundo cristiano, que, de hecho, la reliquia de la cruz y la cruz se la adora como si fuera Jesucristo en la Eucaristía. Y se la veneraba tanta que también se escribían tratados, se escribían homilías en torno a la importancia de la cruz como símbolo del amor de Dios hasta dar su vida por la humanidad. Y por eso es tan importante la cruz y está tan presente en las iglesias. Se van a ir escribiendo cosas bonitas y se van a crear también historias adornadas. Y hay un escritor muy conocido y muy importante para entender el arte occidental que se llama Jacobo de la Vorágine. ¿Os suena Jacobo de la Vorágine? Un poquito. La leyenda dorada, que realmente es la leyenda dorada. La leyenda es lo que hay que leer. No es que sea, cuando se hizo ese título, no era como leyendas, no, no. Lo que hay que leer. Las cosas importantísimas que hay que leer. La leyenda... Vale, pero nosotros ahora lo conocemos como la leyenda dorada. Y ahí cuenta, por ejemplo, toda la historia de la cruz. Entonces, bueno, ¿qué va a hacer Pedro la Francesca? Se apoyan los evangelios, en textos evangélicos, en textos históricos y en textos de Jacobo de la Vorágine. Que a su vez también se apoyan los textos evangélicos, en textos apócrifos y en otros textos. ¿Y qué dice Jacobo de la Vorágine? Pues que cuando murió Adán, que aquí está muriendo, aquí está Eva, aquí están sus hijos, pues el arcángel San Miguel le dio una semilla del árbol de la vida, del paraíso, que aquí se la está dando. Y le pidió que al enterrar a Adán, pusiera una semilla del árbol de la vida en la boca de Adán. Y aquí le están poniendo una semilla en la boca de Adán. Y se ha enterrado. Y de esa semilla van a hacer ese árbol en el cual va a morir Cristo, más adelante. También es la idea de este escrito, es como un poco resaltar la importancia de la cruz. Incluso de la materialidad de ese madero, que es el árbol de la vida. La cruz es el árbol de la vida. Y se une al paraíso. La reina de Saba. Y entonces aquí tenemos una mujer que viene con su cortejo, que se arrodilla ante unas maderas, aquí hay como agua, que esto es un puente. ¿Por qué se arrodilla? Porque, según estos escritos, ella va a recibir una revelación de que este puente está hecho con madera procedente de un árbol especial. El árbol de la vida. Luego aquí tenemos una arquitectura. Lo que nos llama la atención es que esta arquitectura es plenamente renacentista, plenamente clásica. Aquí ya tenemos un espacio que está basado en los tratados de Vitruvio y en lo que se está construyendo ya. Este hombre está completamente influido del renacimiento. Y aquí tenemos una columna con las proporciones clásicas, acanalada, con un capitel compuesto. Corintio, con las hojas de acanto y jónico, las volutas jónicas. Plenamente adintelada la estructura, con el empleo de mármoles. Es una arquitectura que podía estar en Roma, en la Roma de Trajano, en la Roma de Adriano. Y luego tenemos unos personajes con mucha presencia. No son pequeños, son personajes plenos. Con rotundidad, con espacio, con sensación de volumen, con luz y sombra. A la moda de la época, con estos tocados, con todo este ejercicio de reconstrucción de la época. Unos avances reales en las consecuciones pictóricas, en la sensación también de realidad. Estos escorzos, estas posturas de la mano. Pues estos son avances. El pintor se quiere ejercer y quiere también demostrar lo que sabe. Fijaros esta mano, es fantástica. O estos rostros. Y luego aquí está la reina de Saba, ya veis, con el mismo trocado, ante este personaje que es Salomón. Que le está rindiendo un poco pleitesía de ese gran monarca. De acuerdo también a los textos bíblicos del Antiguo Testamento. Que también sabemos que le va a contar también lo que ha visto y esa revelación que ha tenido. Y que de esta, y donde le habla también que es la revelación, que ahí va a venir un mesías, un rey grande, un reinado definitivo. Y como la reacción de Salomón es, bueno, me voy a cargar también este madero, lo esconde. Pero en Jerusalén, donde va a morir Cristo. O da un salto, pido a la Francesca. Y el salto consiste en que, mil años más tarde, en Jerusalén muere Jesucristo en la cruz. La cruz, como os he dicho, no la representa. Pero la Francesca, porque ya está ahí, grande y representada. Más o menos en el año 30, 33, pues es la muerte de Jesucristo en la cruz. En el año 70, es la destrucción del templo, en la época de Tito y Vespasiano. En el año 130, es la destrucción completa de Jerusalén ya, con Adriano. Ante una nueva revuelta, Adriano ya cambia, le dice, basta ya, hasta aquí hemos llegado. Y aquí ya es la destrucción completa. Hasta borra el nombre de Jerusalén, crea una nueva ciudad con el nombre de Aelia Capitolina. Y los lugares de culto, los lugares de culto principales, judíos, el templo, todavía lo que quedaba del templo, que ya estaba, pero claro, todo el gran zócalo del templo no se había destruido, por eso no hay quien lo destruya. Eso es imposible destruir. Con esas piedras, que son como un autobús de 12 metros de longitud, por 4 de altura. Pero había otros lugares muy importantes de culto, que eran el lugar del Calvario y el lugar de la Resurrección. Estamos hablando del año 130. ¿Qué hace Adriano? Pues se encarga construir sobre el lugar del Calvario, allana todo ese terreno, y luego manda construir sobre el lugar del Calvario, un templo a Venus. Y sobre el lugar de la Resurrección, un templo a Júpiter. Claro, los cristianos ya no se acercaban allí, ya no se acercaban a esos lugares, porque eran templos paganos. Pero sí, sabían que estaban allí y se acercaban, pero a una distancia. Y seguían yendo, y eso lo sabían los cristianos. Cuando en el año 313, después ya dos siglos, casi doscientos años más tarde, tiene lugar la paz de Constantino, tras la victoria de Constantino sobre Magencio, en el puente Milvio, la madre de Constantino le va a pedir a Elena, le va a pedir a su hijo buscar la cruz. Antes, lógicamente, ha tenido lugar este episodio del que formalmente hemos hablado antes, que aquí se ve una tienda, aquí otras tiendas, más tiendas, un campamento. Aquí se ve una lanza, soldados, no está hablando de un campamento. Aquí hay un personaje que está durmiendo, acompañado por un paje que vela su sueño, y por estos soldados, es un gran personaje. Y aquí se ve un brazo, un dedo, un ala. Vemos una sensación de profundidad muy grande, novedosa para esos momentos, como os decía, una luz que viene de lo alto, que ilumina un poquito de la armadura de este soldado y de este soldado. Bueno, sabemos, porque lo pone aquí, que esto es el famoso sueño de Constantino, donde él dice que soñó que un ángel le dijo que con el signo de la cruz él vencería, y que mandó poner en los escudos, y mandó poner en los estandartes de sus legiones, cuando él estaba a las puertas de Roma, después de que hubiese sido nombrado por sus soldados, a gusto en York, al norte de la actual Inglaterra, cerca ya de Escocia. Pues él baja, atraviesa las Galias, pasa por Tréveris, y llega a las puertas de Roma para, con ese sueño suyo también, ese deseo suyo de volver a unificar y de derrotar al César que estaba en Roma en ese momento, que era Magencio. Él va a hacer lo que le dicen en ese sueño, vamos a ver, y luego va a tener lugar la victoria, una batalla en el puente Milvio, en el Tíber, y que va a vencer, y va a pasar a ser, en breve se va a convertir en la única autoridad para todo el mundo romano. Aquí, formalmente, vemos un poquito más de cerca estos personajes, representados por Piero de la Francesca, fijaros, estos escorzos, un personaje de frente, pero que ya tiene estas posturas, como con el brazo izquierdo lo apoya en la cama, como enquilina la cabeza, a la vez como mira al espectador, para que nosotros nos metamos en la escena. Este personaje que está velando también, protegiendo militarmente, en perfil iluminado una pequeña parte del rostro, parte de la armadura, que se ve bastante bien, pero de un modo, no un modo explícito, mucho más delicado, con unos colores también como un poquito, no digo pastel, pero buscados expresamente, con el empleo de mucho aceite, para hacerlas como menos rotundas, más suaves. Y luego veis aquí también este ángel, con este escorzo imposible, increíble, ¿no?, con la luz que solamente incide sobre algunas partes del paño del ángel. Luego va a tener lugar una batalla, aquí, que es la batalla del puente Milvio. Entonces aquí veis un ejército imperial, pero ahora mismo con los estandartes del momento. La cruz solamente se ve aquí, aquí se ve un poquito más grande, que la lleva Constantino, esta cruz blanca. Entonces veis un espacio abierto, un espacio muy italiano. Aquí hay un río que simboliza el Tiber. Y aquí se ven unos personajes que huyen en desbandada, derrotados. Magencio, ¿no? Es la victoria de Constantino sobre Magencio, en el puente Milvio. Veis, por ejemplo, la presencia de estos caballos, ya muy reales, en posturas muy variadas. Aquí en corbeta, escorzo, de perfil, elegancia, realismo, con mucho dominio ya de la perspectiva, con mucho dominio de la profundidad, con un gran empleo de la luz. Fijaros, también con retratos, verdaderos retratos de la época, que podéis ver también cómo están representados. Algunos decían demasiado reales los caballos, pero los personajes, ¿no? Cómo van este de aquí, este de aquí. Claro, luego también aquí se ven también armaduras. También toda la parafernalia de la época, ¿no? Todas estas reconstrucciones de la moda, de la más vistosa, sin duda, era la moda italiana. Entonces, Elena, la madre de Constantino, después de Constantino ya vencido, va, se decreta la paz para el cristianismo. Las últimas persecuciones habían sido las de Diocleciano, sobre todo. Bueno, el hecho es que cuando Elena va a Tierra Santa, pues aquí se entera de que el lugar exacto lo conoce un judío. ¿Dónde está la cruz? ¿Dónde está la cruz? Ella quería encontrar la cruz. Que hay un judío, a la sazona además llamado Judas, también un poco el traidor, ¿no? Un poco también ese antisemitismo también característico de la Europa, del siglo XIV, del siglo XV. También como, pues de acuerdo también al derecho romano, el empleo de la tortura, ¿no? Para que la gente declarase la verdad. Entonces, ¿qué se dice en estos escritos en torno a la leyenda dorada? Pues que este judío Judas sabía dónde estaba la cruz, dónde estaban las cruces, pero no lo quería decir. Entonces, ¿qué hacen? Le meten en un pozo. Le meten en un pozo y, venga, hasta que no declares, ahí estás en el pozo. Entonces, ya por fin, venga, pues voy a declarar. Bueno, entonces también como, pero a la vez veis cómo le suben del pozo y aquí también, pues ya se ve que como casi, como casi aquí yo no sé, pero vamos, pues bueno, tampoco con la máxima delicadeza, tampoco le están ayudando a subir del brazo, sino casi, casi, casi. Tampoco están tirando las melenas, pero bueno. Y entonces ya él dice dónde estaba la cruz. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que se encuentran, aquí veis que aquí, de nuevo, dos escenas. Esta está frente a la de la adoración de la reina de Saba. Aquí lo que hay es una mujer y otra mujer que no es la reina de Saba, sino que es Santa Elena, pero que son dos grandes mujeres. Formalmente, ¿qué vemos también? Bien, pues aquí os acordáis que había unas arquitecturas clásicas, pues aquí tenemos unas arquitecturas clásicas renacentistas. Un frontón triangular perfecto, esos del es perfecto, pilastres perfectas, el empleo también de esta decoración propia del Renacimiento, que la vemos quizá más en las ciudades del norte de Italia, de la zona del Adriático y de la zona del Véneto, se ven estas arquitecturas que son ya renacentistas. También, qué interesante, ¿no? Como lo antiguo lo pone como romano y lo moderno como renacentista, que tienen sus parecidos, pero tienen también sus características propias. Unas arquitecturas donde se ve cómo eran las ciudades en el siglo XV. La pintura de la ciudad de Arezzo, con sus murallas, con la iglesia de San Francesco, que está aquí muy resaltada. Y luego los personajes, seguimos viendo, ¿no? Estos grandes personajes con estas modas espectaculares. Si ahora nos vieran los italianos del siglo XV, nos vieran a nosotros, casi dirían, pero vosotros qué sosos sois vistiendo, ¿no? Además con la presencia del negro casi un poco dominante, ellos, ¿no? Muchos colores, eso era muy propio de la tradición medieval, esos gorros, tal, ¿no? Y luego aquí vemos estos personajes que están aquí excavando, ¿no? Y que aquí hay, aquí no se ve, pero aquí son tres cruces. Esta es la de Jesucristo y la de los dos ladrones, ¿no? En la famosa cisterna, ¿no? La cisterna que ahora se... en la capilla de Santa Elena, que se venera en el santo sepulcro, donde se arrojaban las cruces, pero bueno, de los crucificados que se reutilizaban. Pero bueno, entonces, claro, dices, ¿y cuál es la de Cristo? ¿Cuál es la de Cristo? Entonces, ¿qué nos cuenta aquí, hijo de la vorágine? Pues que lo que dijo esa Elena, y dice, bueno, pues sí, la de Cristo tiene que ser un poco especial. Entonces, pues entonces acaba... Estaban trayendo el cuerpo muerto de un joven que había fallecido, entonces pide que lo paren allí, y entonces, pues van pasando las cruces, y al contacto con una de ellas, ese joven resucita. Entonces, resurrección, cruz salvadora, pues esta es la cruz de Cristo. Bueno, pues ese momento es el que recoge aquí Piero de la Francesca. El descubrimiento de la cruz. Descubrimiento de la cruz y luego la recuperación de la cruz. Las dos fiestas. Puedes ver algunos detalles también de esas formas, esos blancos de Piero de la Francesca. Esta suavidad de Piero de la Francesca. Esta expresión, por ejemplo, con las manos, por ejemplo, también. Aquí estamos viendo también la presencia, por ejemplo, de los bufones. Que tienen también esa dignidad, ese protagonismo, ese punto de desvergüenza y de divertimento. También estas posturas tan variadas. Todos los movimientos, esos avances propios formales. Fíjate, qué hermosura, qué belleza también. Estos rostros que están todos mirando fijamente a la cruz, y que nos están hablando con todos los ojos. Este, no sé, me están mirando aquí al resucitado. Y aquí tenemos esta cruz que se deja en el santo sepulcro, pero que luego es robada a principios del siglo VII por Corroes. Aquí la cruz va a ser llevada a la capital del imperio persa sasánida. Y aquí también el emperador Corroes se va a hacer adorar como un dios que ha recuperado, que ha conquistado la gran reliquia del enemigo. Pero bueno, el hecho es que aquí está la escena de Corroes, que ha recuperado, que ha corrobado la cruz, y aquí está la cruz. Y aquí también un poco se hace adorar por la corte. Pero aquí, en cambio, hay otra batalla. ¿Y esta batalla qué es? En esta batalla que estamos viendo, pues Heráclio, que viene a recuperar la cruz y derrota a las huestes sasánidas de Corroes. Después de la recuperación de la cruz, viene la escena que estaba frente a la muerte de Adán. El emperador Heráclio, que va a trasladar la cruz al interior de Jerusalén, hasta el santo sepulcro. Aquí veis, es una única escena. Aquí veis el árbol divide la escena en dos. Aquí está el pueblo de Jerusalén adorando. Aquí está el séquito que viene acompañando a Heráclio. Y aquí está Heráclio transportando la cruz hasta el interior de Jerusalén. Aquí tenemos a la vez, ya formalmente, también todos estos personajes. Cada uno con esos tocados tan espectaculares, tan variados. Y lo dejamos, si queréis, también con esta escena, tan importantísima también para la historia de la pintura. de este pintor no tan conocido como lo son Giotto, Masacho, Leonardo, Rafael o Miguel Ángel, pero que es un grande. Y que ojalá un día le podamos ver en Arezzo. O bien ir a la Galería Brera, o bien ir a la National Gallery y ver el bautismo de Cristo. Algunas de sus maravillosas pinturas. Pero algo hemos visto. Aquí lo dejamos. Aplausos 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 Gracias.